En esta ocasión Vive Ecuador presenta en su primera parte la gastronomía que tiene la provincia del Carchi. Conocerá los exquisitos platos, entre ellos el hornado pastuso. Buenos días, bienvenido, está usted el restaurante de comidas típicas de la Marlosita, siga por favor. Por más de 100 años esta tradición familiar ha ido pasando en generación tras generación, ahora don Marcelo Cadena continúa con este legado. Pero nosotros somos la tercera generación, es un negocio de tradición, es de familia, o sea más o menos unos 100 años de que empezó este negocio la abuelita de mi esposa, luego vino mi suegra y hoy estamos nosotros con mi esposa trabajando en este negocio. Hemos querido rescatar las costumbres, los valores, las imágenes de nuestra provincia. Es decir que tenemos las fotografías en blanco y negro, que más o menos algunas vienen desde el año de 1940 hasta 1970, creo que hay algunas fotografías. Hay personas, fotógrafos de la ciudad de Tulcán que se habían dedicado a tomar las fotografías en blanco y negro en esas fechas. Logramos rescatar, muchas nos han obsequiado los fotógrafos y otras las hemos adquirido. De igual manera hemos hecho una chimenea con las imágenes de nuestros pastos, con el sol pasto, de algunas figuras que tienen relación con nuestra cultura y nuestra identidad. Son varios los secretos culinarios que la familia guarda para la preparación de este hornado, pero eso sí lo hacen con mucho amor y cariño para sus comensales. Trabajo hace personalmente unos 25 o 30 años, pero como viene de familia esto ya es tradición unos años atrás. Mi mamá aprendió de su abuela, yo aprendí de mi mamá. Y la preparación lo hacemos del horno de leña, la cocción es 12 horas. Y los aliños ya son secretos de la casa, que se va aumentando una cosita, otra cosita para ir poniendo el aliño y el cariño. El plato tradicional era mote, papita y la lechuga como usted lo dijo, el tradicional que siempre se lo sirvió. Con el pasar de tiempo le aumentamos lo que es las tortillas, que en la tortilla va, le acompañamos con ensalada, el hornado, que es un platito ya diferente que se nos sirve el cría. Otros platos típicos que tiene la zona norte del Ecuador está el choclo con queso, la fritada, las sabas con miyocos, entre otros. Aparte de los lados, que es el plato favorito de los clientes, tenemos el yagualocro, saldo de gallina, fritada, chicharrón, papas con cuero, morcillas, choclos, habas, meyocos. No se da nuestra tierra, exactamente lo que la gente lo pide, porque mucha gente dice a los años que nos venga a servir, o mucha gente que ha salido del país regresa y regresa con esa necesidad de servirse nuestro plato, que por años no se ha perdido esta tradición. Muchas veces, después de que se los atienden, se acercan y sí, sí, nos preguntan. Si les gusta y muchos llevan, cuando son de aquí o son paterianos, se van para Quito, se van al interior del país, sí, van llevando. Incluso a veces piden un trocito más, sí, 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 se van contentos con el plato. A la ciudad de Tucán, a los hermanos colombianos que nos visiten, que vengan a servirse nuestros platos típicos de aquí, de la ciudad de Tucán, que nunca se han de perder, que siempre han de ser buscados. Los recibimos con todo el cariño, bienvenidos, siempre estamos aquí para atendernos. Han sido un sinnúmero de personas ilustres que han llegado a la ciudad de Tucán y no se podían ir sin delitarse del hornado. Si se venía a Tucán y no probar el hornado es no haber venido. Les hacemos una invitación a todas las personas a quienes nos visitan, tanto del exterior como del interior del país, que nos visiten, que vengan a degustar un plato típico como es el hornado, un plato tradicional de muchos años que estamos seguros, que se van a ir muy contentos, muy satisfechos de haberse recibido este plato. Y de igual manera que visiten algunos lugares turísticos y algunos platos tradicionales que se sirven en otras partes de aquí, de la ciudad de Tucán. Ahora nos dirigimos a la parroquia más grande del cantón Tulcán, Tufiño. Los habitantes guardianes del volcán Chiles y Cerro Negro tienen gran variedad de cultura, costumbres y gastronomía. El plato típico es el caldito de gallina. Todos los puestos aquí en el mercado, en todos los puestos tenemos el caldito de gallina. A las 4 de la mañana me levanto y dejo parando el caldito en mi casa. Para sacarlo a las 8 ya vengo. Primero nos vamos al monte, luego regresamos y ya, cuando ya llego ya está cocinado. ¡Suscríbete al canal! Este platico está bien servido por la vecina. Ella, nosotros siempre venimos con ella porque ella nos atiende muy bien, nos da una buena presita, la que uno le pida y también la fritadita es lo más deliciosa y el choclo con queso. ¿Hace cuánto tiempo usted viene aquí a la parroquia? Todo el tiempo. Yo desde que mi mamita nos... Yo desde que tengo uso de razón, mi mamita nos ha traído. Ella es mi tía, mi mamita está por allá ahorita pidiendo otro platico. ¿Entonces lo vamos a comer la gallina o la fritadita? El caldo de gallina y la trucha. La trucha es lo más rico que hay también aquí. Todos a los turistas nacionales, extranjeros que vengan y disfruten el caldito de la gallina, el plato típico de aquí de la parroquia, aparte del caldo de gallina y la miel con el quesillo, choclitos con queso. Hay una bandejita también típica de aquí de la parroquia que se compone choclito con queso, fritadita y papitos. Aquí la zona de Tupiño es muy productiva en trucha. Del criadero a la mesa prácticamente, porque nosotros día a día conforme venimos vamos a traer. Como aquí hay hartos criaderos, entonces nosotros del criadero la traímos y es fresquita sin nada de cojeler, nada. Nosotros vimos la que esté más gordita, la que esté grandecita y gordita. Entonces eso es nosotros la característica de la trucha. Usted sabe que aquí no hay, como decir, es fresca, entonces ahí no hay. Solamente vimos que tengo rica y grandecita. Un, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Uno, dos, tres y cuatro tiempos tiene la música. Pero aparte de la música, hay otros sitios donde encontrar este número. A ver si adivinas. Un, dos, tres, 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 tres. Exacto. En Ecuador. Con sus cuatro mundos. ¿A qué esperas? Porque Ecuador merece la pena. Una bebida típica de la zona y al estar cerca de los dos grandes volcanes como el Cumbal de Colombia y el chiles ecuatoriano, aún se puede disfrutar del cumbalazo con un producto traído de la montaña. Yo de los tres dos cumbalazos vengo de 40 años trabajando. El cumbalazo se hace de tamarindo, piña, de limón. Lo traen del cumbalazo, vienen en carros, antes venían en caballos, ahora vienen en carro. El cumbalazo sirve para los tuchakis y para el hígado, los riñones sirven. Con nosotros sacamos la leche nosotros mismos, ¿no? De nuestras vaquitas. La traímos aquí, entre todo el aseo, bien. Y hacemos los quesillos nosotros mismos. La miel traímos de chican, ¿no? La miel sí viene de chican. Aquí está el dulce de calabaza para servir con el quesillo. ¡Gracias! 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 Un plato que ha ido incrementando su demanda son las famosas alchipapas. Sabemos que no es un plato típico de la zona, pero sí su materia prima, como es la papa producida y sembrada en el sector. La papa se la produce aquí en los campos de aquí de nuestra parroquia, pues aquí, como saben, es una tierra que se produce bastante la papa, la leche, entonces la papa es producida aquí. Hola es hacer todo, todo fresquecito, todo del día, el aceite pues con hierro todos los días y atender bien a los clientes y todo con mucho amor, con mucho amor, pero no tengo más, no tengo más, yo pues todo lo hago, todo lo hago al día, pues no todo lo hago, todo lo que ya me sobra pues ya lo despacho y no el otro día aceptar nuevamente todas las cosas. Quien visite Tofiño no puede irse sin conocer el páramo, en un trayecto hasta el artesón se puede observar gran cantidad de flora y fauna propios de la zona. Bueno, como usted está mirando, este es un camino que se lo hizo prácticamente de trocha, no por asuntos ya de la conservación mismo al ecosistema. Tenemos prohibición por parte del Ministerio del Ambiente por ser un terreno frágil, por estar también igual en la zona de martiguamiento de la Reserva Ecológica del Ángel. Entonces más bien al turista que quiera venir y disfrutar de estas aguas, venirlo con las ropas adecuadas, especialmente pues con el tema del calzado, que tiene que ser un calzado donde pueda resistir el tema del agua, del pantano que existe. Igual en las piscinas pues también, como digo, pues ahí nadie las cuida, nadie les cobra, pueden camparla el tiempo que sea requerido por ellos. Pero sí también recomendarles de que el mayor cuidado al tema de la basura, si es que traen sus alimentos, pues en la basura regresen hasta los tachos para que sean reciclados ya en el vehículo que corresponde. Hemos tratado nosotros de cuidar los ecosistemas, aquí de tal manera que ya no ha habido quemas, más bien se está tratando de reforestar. Si bien es cierto, pues usted conoce un proyecto que firmamos con Emel Norte, porque también tiene corresponsabilidad de Emel Norte, por el hecho de que son utilizadas las aguas abajo para generar energía, que tiene dos plantas. Donde se pudo reforestar aquí 84 hectáreas, justamente de polilepes. Yo creo que eso también igual, en el recorrido que hemos hecho, el reconocimiento, están creciendo. Yo creo que de aquí a unos 10, 15 años vamos a tener un bosque súper mejor que el polilepes. Donde también igual, presta las bondades, en este caso el río, que lastimosamente, como digo, no somos visionarios, que este río también hay mucha trucha criolla, que debe de ser cuidada para así explotar, hacer la pesca deportiva. Sí, le hablamos de aquí más o menos, de donde estamos ahorita, unas dos horas de camino, salió con unos ojos de agua, con temperatura de 85 grados. Y ya con las recomendaciones que nos han mandado desde el geofísico, no tienen ningún honor, ni tienen tampoco ningún gas. Entonces, sumamente recomendadas para, en este caso, para utilizar en el tema turístico. Lastimosamente, como yo repito, no hay los fondos necesarios para poder explotar lo que tenemos. Pero ojalá, más allá, como digo, alguien con visión venga, hiciera la inversión y podamos aprovechar de estas bondades que nos ha dado la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.